La huelga de este martes afectó el curso regular de lecciones en 7 de cada 10 centros educativos de Pérez Celedón. Según datos de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública, este martes se registró cerca de un 75% de escuelas y colegios cerrados, y el otro 25% tampoco tuvo lecciones, pero sí contó con directores y algunos conserjes. En SNSUR Noticias visitamos algunos centros educativos esta mañana y nos encontramos cerrada la escuela de Villaligia, pero sus alumnos realizaban ensayos culturales. En la Escuela de San Andrés y el Liceo Unesco tampoco hubo lecciones, mientras que en Sagrada Familia solo una parte del alumnado recibió clases. Bueno, eso es muy relativo, habría que esperar la lista de las personas que no asistieron, pero por ejemplo en algunos lugares el Ministerio nos está solicitando los centros educativos que están cerrados totalmente y los que están trabajando parcialmente. Hay muchos centros educativos que están trabajando parcialmente, pero sin la presencia de los profesores. Por ejemplo, está el director, está una parte administrativa, pero no están los profesores, en el caso de algunos colegios. En ese momento tenemos un reporte que cerca del 75% de los centros educativos están sin operar, o están operando en esas condiciones, media marcha podríamos decir. Desde San José se hizo la solicitud a las direcciones regionales para que envíen la lista de los docentes que no asistieron a lecciones hoy, para arrancar la investigación y realizar lo que corresponde en estos casos. Lo que corresponde y lo que el Ministerio de Educación Pública solicite en cada caso, en este momento se están solicitando las listas de los educadores que no asistieron o no se presentaron a los centros educativos. Eso tenemos un tiempo prudencial para enviarlo a oficinas centrales y ellos procederán como corresponde en ese caso. Y después nos están pidiendo informes de cortes a ciertas horas con respecto a los centros educativos que están cerrados y parcialmente cerrados. Además en la escuela laboratorio los docentes expresaron estar en una capacitación programada por el MEP. Hay muchos centros educativos que tienen actividades realizadas, digamos que tienen ya actividades programadas y que obviamente las desarrollen con responsabilidad de ellos, claro. Por ejemplo, tenemos la aplicación de las pruebas de bachillerato que también tenemos que aplicarlas. Ya mañana finalizan, mañana es el último día de las pruebas de ampliación de bachillerato y también tenemos que llevarlas a cabo. Claro, algunos se van a sumar a la huelga, pero los hemos repuesto y así sucesivamente, pero las actividades programadas se están desarrollando, pienso que bien. Para este miércoles también habrá huelga, pero en la dirección regional garantizan que se realizará con normalidad la ampliación de pruebas de bachillerato. Esa responsabilidad está bajo mi cargo y se va a desarrollar. Hoy inclusive ya hicimos la corrección respectiva con respecto a los profesores que se van a sumar a huelga. Ya pusimos a sus reemplazos y para mañana también, todo sigue igual. Las actividades programadas del MEP siguen o continúan igual. De paso lamentan la pérdida de lecciones principalmente para los jóvenes que están en el proceso de bachillerato. Esos muchachos, cualquier lección que pierdan les es necesaria. Ellos no pueden perder o no deberían perder ninguna lección, porque tendrían que recuperarla de alguna manera. Es materia que dejan de ver y que les va a entrar en las pruebas nacionales de bachillerato, porque ahí no se va a hacer ninguna contemplación de que van a quitar objetivos, ni mucho menos porque ya el temario fue dado. Entonces, eso sí, pienso que esa población es la que más resiente el proceso o la pérdida de lecciones en sí. Los demás, pues sí, obviamente se atrasa un poquito, pero puede ser recuperable de una u otra manera. Estos muchachos, pues también se pueden recuperar las lecciones, pero es más difícil, porque ya ahorita prácticamente son las pruebas de reacción y ortografía. La huelga de educadores continuará este miércoles con un movimiento en el Parque de San Isidro del General.